la temporada de huracanes dos mil veintidós. La temporada de huracanes dos mil veintidós podría ser más activa de lo normal según se dio a conocer recientemente. El promedio de los últimos treinta años han sido catorce tormentas con nombre y siete huracanes, tres de ellos de categoría mayor. Para este año se pronostica una actividad superior a esta y se esperan unas diecinueve tormentas con nombre y nueve huracanes, cuatro de ellos de categoría mayor. Seguridad ante todo. Temporada de huracanes dos mil veintidós. Grupo de comunicaciones Corripio. Zona Hollywood. Sábado de dos a las diez de la noche. Por Terri Antillas, eres tú. Mi hijo es adicto a los videojuegos. Mi hermano manipula a mi mamá. Mi esposo siempre llega borracho. Hola, en mi nuevo programa Andrea hablaremos de casos reales con personas reales que están pasando por momentos difíciles. Adicciones al alcohol, a las drogas, videojuegos, reencuentros, reconciliaciones entre parejas, entre padres e hijos, entre otros casos. Nunca es tarde para volver a comenzar. Por eso estamos comprometidos en tratar de encontrar soluciones. Andrea, lunes a viernes a las doce del mediodía. Por Terri Antillas, eres tú. Las variedades están bien de bien. Primera pregunta. Los juegos son bien de bien. En el bote, ahora sí. Los concursos y la diversión están bien de bien. El programa para la familia es Bien de Bien con Luis Manuel Aquiló. Domingos a las ocho de la noche. Por Terri Antillas, eres tú. Información confiable. Noticias relevantes. La actualidad nacional e internacional en todos los ámbitos se dan cita en. Informativos Terri Antillas, de lunes a viernes en doce emisiones, una de la tarde y ocho de la noche. Por Terri Antillas, eres tú. Súper sábados. Sábados a la una, tres y cinco de la tarde. Por Terri Antillas, eres tú. Por Alá, ¿cuántas vidas arruinaremos para salvar nuestro trasero? Alá, no lo creo. Estaba revisando los números y me di cuenta que el señor Onur transfirió setenta mil euros a la cuenta de la señorita Zun. ¿Entiende? Piensa positivo bajar. Solo piensa en cosas buenas. No te dejaré. No dejaré que toques ni una piedra de este lugar jamás, Ulya. ¿Escuchaste bien? Ellos me robaron. Ya, tranquila. Me juro que me robó mi vida. Lunes a viernes a las dos de la tarde. Por Terri Antillas, eres tú. Sin cortes. Sin cortes. Sin cortes. En Terri Antillas te ponemos tus películas favoritas de arriba a abajo. Sin cortes, como en el cine. Sin cortes, como en el cine. Domingos a las seis de la tarde. Por Terri Antillas, eres tú. ¡Gracias! Música Gracias.